Crea tu destino y tu realidad, vive la vida que quieres. Crear tu destino y tu realidad es un proceso intrínseco a la capacidad humana de manifestar intenciones y dar forma a la vida que se desea experimentar. La clave fundamental radica en reconocer el poder inherente que reside en nuestras mentes y en la energía que proyectamos hacia el universo. Para empezar, es crucial definir claramente tus metas y aspiraciones. Esto implica reflexionar sobre tus valores, pasiones y visiones para tu vida. Al tener una comprensión clara de lo que realmente deseas, puedes empezar a alinear tus acciones y pensamientos con esa visión, creando así una base sólida para el cambio. La visualización desempeña un papel central en el proceso de creación de la realidad. Dedica tiempo a imaginar vivamente la vida que deseas experimentar. Visualiza con detalle tus metas alcanzadas. Siente las emociones asociadas a ese logro y permite que esa energía positiva impregne tu ser. La visualización no solo refuerza tus objetivos, sino que también envía señales poderosas al universo sobre tus intenciones. Acompañando la visualización, la afirmación positiva es una herramienta poderosa. Utiliza afirmaciones que refuercen tus creencias en tu capacidad para crear tu destino. Por ejemplo, en lugar de decir espero lograr mis metas, di estoy creando activamente la vida que deseo. Estas afirmaciones refuerzan una mentalidad proactiva y te empoderan para ser el arquitecto consciente de tu propia realidad. La atención plena también juega un papel significativo en la creación consciente. Al practicar la atención plena, te vuelves más consciente de tus pensamientos y emociones en el momento presente. Esto te permite identificar patrones de pensamiento limitantes y reemplazarlos con enfoques más positivos y constructivos, facilitando así el camino hacia la realización de tus metas. Además, la toma de decisiones conscientes contribuye a la creación de tu destino. Cada elección que haces, ya sea grande o pequeña, tiene un impacto en la dirección que toma tu vida. Evalúa tus decisiones a la luz de tus metas y valores, eligiendo aquellas que te acerquen a la vida que deseas vivir. Es importante recordar que crear tu destino no significa evitar los desafíos o negar la realidad actual. Más bien, implica abrazar los desafíos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Cultivar una mentalidad de resiliencia y adaptabilidad te permite superar obstáculos con determinación, manteniendo el enfoque en tus objetivos finales. En resumen, crear tu destino y tu realidad implica una combinación de claridad de objetivos, visualización, afirmaciones positivas, atención plena y toma de decisiones conscientes. Al adoptar estas prácticas en tu vida diaria, te conviertes en el arquitecto consciente de tu destino, dando forma a la vida que verdaderamente deseas vivir. Recuerda que la vida que anhelas está en gran medida en tus manos, y cada elección y pensamiento positivo contribuye a la construcción de esa realidad. Gracias. 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 Gracias.